Bueno, señores, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, nosotros estamos todos los días, señores, en esta plataforma de YouTube, llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere. Miren, quiero darle las gracias nuevamente a la gente de Manolo Zuna y el análisis jocoso, que ya llevo ahí varias entregas y gracias de verdad a la gente de Manolo Zuna y el análisis jocoso por el apoyo que le han dado a este canal. Gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, verdad, que me han hecho y eso me hace sentir muy, pero, pero muy bien. Miren, tenemos que hablar de farándula, señores, y lo cierto es que tenemos que hablar del hombre que ha sido noticia todos estos días, tenemos que hablar de mi hermano Manolay, que ya ustedes saben que es oficial que entra a la plataforma de Alofoque, es oficial que mi hermano Manolay ya entra a trabajar en esa plataforma con un grupo de muchachos, vengan esto, señores, lo de Santiago Matías no tiene madre, lo de Santiago Matías, ese tipo es, es tipo un genio, vamos, vamos a llamarle genio a Santiago Matías, señores. Miren, el elenco que viene con un programa a partir del lunes, eh, está compuesto, eh, vela, encabezado por Manolay y una serie de muchachos que se daban la tarea de atacar mucho a Santiago Matías a Alofoque, los cuatro muchachos que pertenecen a a este nuevo programa, ellos lo que hacían era que atacaban mucho a a Santiago Matías junto a Manolay, oh sorpresa, de buenas a primera, verdad, esos cuatro muchachos forman parte de la plataforma de Santiago Matías, digo que es un genio porque automáticamente él lo desactiva, ya son cuatro personas menos que tú tienes fuera de tu plataforma acabándote y eso es una buena estrategia, ahora bien, yo le digo a Manolay y lo he dicho en el análisis jocoso que tiene que cuidarse de Santiago Matías, yo no creo que eso vaya a terminar bien, porque eso es una forma que tiene Santiago, vuelvo y repito, de desactivar a personas que lo atacan y hay que tener mucho cuidado con eso, yo siento que esa oferta que aceptaron esos muchachos a la postre le va a afectar en su desarrollo en este medio, o en los medios digitales, como ustedes le quieran llamar, pero lo cierto es que a mi entender es un error, ahora bien, que critico de Manolay en lo personal que Manolay es un traidor, porque es un traidor, porque cuando Santiago quería desbaratar, quería desarmar la plataforma de Adonis TV Show, que era la plataforma donde estaban Mamola y Manolay, la primera oferta se le hicieron a Mamola, pero Mamola le dijo a Santiago Matías que no, al no decirle que no Mamola a Santiago, al decirle que no, se lleva a Manolay y ahí es que yo digo que Manolay es un traidor, que no tiene palabra y que le mete el cuchillo a quien sea, tan sencillo como eso, porque si Mamola, que es un dinosaurio de este negocio, rechazó esa oferta, ¿por qué Manolay tuvo que aceptarla? Ah, no, porque a Manolay lo sacaron de la plataforma de Adonis TV Show, mentira del diablo, usted aprovechó, hizo su lío en Adonis TV Show, pasó lo que tenía que pasar con Mamola y mira dónde caíste, porque tú hablaste conmigo Manolay antes de tú aceptar una oferta, tú tenías oferta en Santiago de directo al show, tenías oferta también aquí en Capicúa, tenías oferta del boli, de la máxima, coño, pero caíste con Alofoque, mano, un tipo que tú le has mandado fuego toda la vida, hermano, y no solo eso, recuerda, Manolay, que ni siquiera te dejaron entrar, porque los seguridades te sacaron un día de la plataforma de Alofoque, entonces el ser humano, Manolay, tiene que tener dignidad, tiene que tener respeto, hermano, y es lo que te falta a ti, vergüenza, hermano mío, y yo sé que estamos juntos ahí en el análisis o cosas, pero tengo que decirte tu verdad, quizás en el análisis no te lo puedo decir como te lo puedo decir en mi plataforma, porque aquí yo digo lo que me dé la bendita gana, y tú sabes que tú eres mi amigo y mi hermano, pero después que tú hiciste eso, yo no te tengo confianza, no te tengo confianza, porque usted, usted se pelaba por estar ahí en la plataforma de Santiago, y por eso lo atacaba, y mira ahora, como que no ha pasado nada, y ojo Manolay, te estás dejando coger odio del equipo de Santiago, fíjate cómo fue que te recibieron, porque ahora también te ha dado la tarea de estar diciendo que tú eres el que más vas a ganar en la plataforma, que tú vas a ganar más que Navi, cuando eso no es verdad, o sea, tú tienes que tener cuidado, tienes que tener mucho cuidado, Manolay, con lo que dice, este medio es complicado, porque como dije en el análisis dijo Cozo, quizás tú no te ganes, tú no te ganes los enemigos allá adentro, porque sea un coro montado, pero tú sabes que los haters y los seguidores de esas personas te van a odiar, entonces tienes que tener cuidado, Manolay, para mí aquí el traidor no es mamola, el traidor es Manolay, lamentablemente, duela quien le duela, pero tengo que decirlo, miren, concierto del Alfa, señores, concierto del Alfa, supuestamente está todo vendido, otros dicen que no, pero vamos a esperar, ya estamos en la hora cero, ya el concierto es el sábado, verdad, y ojalá, ojalá que sí, porque si en otros países apoyan el Alfa, ¿por qué nosotros no podemos apoyar el Alfa? Y no es que a mí me gusta la música del Alfa, para nada, pero hay que apoyarlo para que sean muchachos en la coma ahí, como apoyaron el concierto de Wisin y Yandel, como han apoyado el concierto de Chino y Nacho, o sea, vamos a apoyarlo, como también hay que apoyar el de Don Miguel, en la arena del Asivao, hay que apoyarlo nuestro, señores, vamos a estar claros, no podemos ser mezquinos, ok, no me gusta el Alfa, pero hay que apoyarlo para que le vaya bien, eso es todo, recuerden, señores, que esto es el show de Duany, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación, Dios les bendiga a todos, bye, bye, ¡sabroso!